Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y ser bienvenidos al vídeo de celebración del quinto aniversario del lanzamiento de Crusader Kings 2, que yo pensé que se lanzó como en septiembre, pero tenía yo mal recuerdo. Pero bueno, estamos aquí para celebrar esos cinco años que hace Crusader Kings 2. Había pensado en hacerme un mini disfraz, hacerme algo parecido a un disfraz, pero ¿qué hay más medieval que un hombre blanco con el pelo negro? Hablándoos de cosas medievales, entonces como este concepto en sí mismo ya es muy medieval, pues nos vamos a ahorrar el cosplay. ¿Qué significa esto? Que hace efectivamente cinco años este juego que estáis viendo por aquí por Steam, una cantidad de 116 logros, una cantidad de DLCs todavía más grande, no, obviamente no hay más de 116 DLCs, muchos mods, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar un poquito al respecto de ello. Estaba preparando un vídeo de la evolución de Paradox en los últimos años, pero lo vamos a dejar para más adelante y nos vamos a centrar en este vídeo, en este Crusader Kings 2. Para ello vamos a poner unos posts que ha sacado Paradox, empezando por uno bastante largo que han puesto, que quizá sea interesante para vosotros, ¿vale? De todos modos, siempre podemos hablar entre todos nosotros, ¿qué os ha parecido? Bueno, de las experiencias que tenéis del juego, esos buenos ratos agradables. Bueno, debéis estar viendo los entresijos del canal como siempre y quizá voy a hacer un poco más pequeña mi cara. Ahora, vale, pues aquí deberíamos estar viendo The Doom Dark, que es el director del juego del Crusader Kings 2, que bueno, os han puesto este post para que veáis. Hola, claro, el aniversario es de ayer, hoy es día 15, ayer tuve imposible hacer ningún vídeo, así que ya lo siento un día de retraso, pero bueno. Hoy es una ocasión especial, porque no es solo el día de San Valentín, sino que además es el quinto aniversario de Crusader Kings 2, lo que significa que hemos estado trabajando en él 7 años. Parece increíble para nosotros, pero el tiempo es efímero. Esperamos que los desarrolladores ya estén enfermos del juego, de tanto que han trabajado en él, pero sigue jugando al juego para gastar el tiempo cada semana. Estos últimos 5 años, Paradox ha crecido desde una pequeña compañía nicho a una de las grandes compañías de la industria, y Crusader Kings 2 ha jugado un papel significativo en este crecimiento. En este diario de desarrollo del aniversario, su antiguo compadrico diseñador de Crusader Kings 2, Chris King, va a hablar un poco de algunos asuntos post-mortem, supongo que se refiere a post-lanzamiento, qué ha ido bien y qué no fue bien, cosas de las que se arrepienten y puntos de orgullo, cosas que quizá hicieron o no hicieron por orgullo. Vamos a cerrar Steam. Vale. El juego base. Estaba absolutamente asustado cuando tuvimos la oportunidad de coger el proyecto ya por 2010. Veíamos mucho potencial que se desarrollara en el primer juego y teníamos la idea bastante clara de que queríamos alcanzar. De cualquier modo, con un documento, el diseño original, que no solo me daba dolor de cabeza, sino que daba la posibilidad de explicar la importancia de un gameplay emergente desde las complejas interacciones entre muchos sistemas simples. Pero recordé que esperas las historias que podían emerger de las interacciones de todos los personajes dentro de un juego, basados solamente en mecánicas claves. El motor de la historia, Carlos Mars, referencias. No, es broma. Parece que son las personalidades de los personajes, las opiniones de los personajes, el deseo por tierras, las reclamaciones, los pretendientes, etc. Los recursos limitados sobre los que todo el mundo lucha. No hay recursos en Crusade Kings 2. O sea que no sé si se refiere aquí a puntos estratégicos, quizá. O lo más parecido que hay son las regiones estas que son más ricas que otras y las compañías comerciales las pueden preferir. Diferentes sistemas de gameplay permitiendo a los personajes actuar de acuerdo a sus personalidades. Asesinato, guerra, planificador de bodas, etc. Aquí vemos la típica pantalla de opinión. No hay ninguna gran novedad aquí. Quizá esté aquí de las sectas, que es del último DLC, que aún no ha salido, pero bueno. Chris y yo sentíamos que debíamos tener un foco claro en los gobernantes en vez de naciones. Para que no fuera como el juego, unos restos aprovechados del Europa Universalis que estuvieran presentes en el Crusade Kings original. Descartaron la infamia y la estabilidad y se apoyaron en el simple sistema de opiniones, desempatizando las causas populares y la real política. Esto salió bastante bien, abajo en su punto de vista. Y jugar al juego le daba lugar a todo tipo de interesantes historias y anécdotas. De cualquier modo, el juego además parecía bastante mejor que cualquier cosa que hubiera lanzado Paradox hasta ese punto. Estoy bastante de acuerdo. Últimamente, Crusader Kings 2 tenía bastantes bugs. Ah no, que estaba bastante pulido y tenía pocos bugs en el lanzamiento. Y dice Paradox tiene un poco de mala reputación por lanzar productos bugueados. Que absolutamente quieren eliminarlo. Y que el juego se convirtió en un éxito masivo para el estudio. Yo, por ejemplo, llegué a Paradox por este juego. Lo he contado alguna vez. Las vendas iniciales fueron mediocres, pero fueron creciendo así como se expandía la fama del juego. Vale. Vale. Bueno, aquí dicen que, por ejemplo, a nivel de producción los valores se han quedado bastante atrás. Que Stellaris está muy arriba. Que a nivel de jugar en partida multijugador de Europa en el Salis 4 está muy por encima. Y que quieren mejorar el balance en las partidas multijugador del Crusader Kings 2. El juego nunca ha intentado ser un e-sport, es lógico. Y parece que tampoco es necesario conseguir un juego equilibrado. Es decir, los giros dramáticos y las sorpresas que caracterizan a Crusader Kings 2 son parte única de Crusader Kings 2 que le da su propio carisma. Bueno, dice, desarrollo post lanzamiento. La oportunidad de seguir trabajando en el juego tras el lanzamiento les ha permitido corregir una enorme cantidad de fallos. Así como mejorar y profundizar en muchos aspectos del juego. Como los musulmanes, los paganes, los de Zoroastro, los judíos, las mecánicas, las repúblicas mercantiles. Todos se han convertido en jugables. Y, por supuesto, toda la cantidad de la India con sus tres grandes religiones han sido añadidas. Han desarrollado las, pronto, 13 expansiones para el juego. Eso significa que ahora hay 12 y que está a punto de estrenarse Monksham Mystics, que sería la décimo tercera. Y que como desarrolladores no han hecho mucha distinción entre las características gratuitas y las pagadas. Esto está muy bien porque aquí lo que quieren decir es que no por ser una característica gratuita le dan menos valor. Simplemente intentan mejorar el juego en cada aspecto concebible. Y que han aprendido un montón de lecciones a lo largo del camino. Y aquí hay algunas de las que destacan. Sus características favoritas. Ojo, mirad la cantidad que son de The Lord of Gods. Los vikingos, jugando como un asaltante agresivo en la nueva fecha del 867, dio un nuevo estilo de juego y hizo mucho más rejugable el juego. Y jugar con paganos era divertido. Pero los nórdicos tenían las mejores mecánicas. Los Zoroastrianos, los de Zoroastro, se convirtieron en jugables. Y restaurar el imperio de Zoroastro, restaurar lo de Zoroastro, se ha convertido en una de sus campañas favoritas. Pues es interesante jugar con ella, por cierto. Los aventureros, los aventureros, si lo dice. Son una nueva característica de The Lord of Gods y que están realmente contentos con ella. La expansión fue muy buena, estoy de acuerdo. Creo que es probablemente la mejor expansión de Crusader Kings 2. Carlos Moffin está ahí, ahí. We Offline la considero muy importante también, pero bueno. Ya hicimos un vídeo de Crusader Kings 2 de las expansiones, si queréis verlo, hablando de ellas. Así que le podéis echar un vistazo. Y los aventureros exitosos, a veces contan las mejores, las más interesantes pequeñas historias en el mundo. Y los focos de estilos de vida, que querían darle a los jugadores más control sobre la personalidad y las habilidades de sus personajes a partir de la infancia. Y que se quería profundizar en los aspectos del roleplaying del juego. Y parece que tuvieron éxito en los dos sitios. Este DLC es brutal. Las reglas del juego, de The Reapers 2. Más costa de monetización para el juego, que no pidiese modeos. Está guay. Bueno, efectos de retratos con The Reapers 2 y enfermedades. Y los adoradores del demonio, del Monks and Mystics. Que, bueno, hablan de abducción y tal, tengo ganas de jugarlo. Características problemáticas. Vale, esto es interesante, porque ellos se ven que lo tienen claro. El conversor a Leu 4. Mucha gente parece apreciar esta herramienta. Pero es una pesadilla mantenerla. Personalmente, creo que es... Creo que es divertido utilizarla tras 700 años de liarlo en el Cruiser Kings 2. Y la crónica del Kable Magne, que es lo que se está viendo en esta imagen. Que parece que... Parecía una característica interesante en el papel. Pero... Así como salió, apenas nadie lo utilizaba. Es verdad, yo mismo no lo utilizo. Se me olvida muchas veces de mí que existe. Los nómadas del Horst Lords. Ahora son divertidos de jugar. Tras muchos parches, dice. Esta característica no merece el esfuerzo que pusimos en la misma. Los holdings y la fruta jerarquía. O sea, los... Los fuertes, ¿no? Es que no sé. Las construcciones estas que hacíamos... Están más metidas dentro de mecánicas del juego de los que les gustaría. ¿Vale? Pero bueno. Yo qué sé. Los pactos defensivos del conclave. Y bueno. Parece que pasan ahora a Cris. ¿Vale? Dice. Los caminos que no hemos viajado. Tienen muchas ambiciones en el juego. Y... Quieren capturar las diversiones y los desafíos de ser un gobernante medieval. El sistema de de jure y de facto. Lo llaman el problema de Normandía. Bueno. Bueno, hablando un poco de ese problema que tiene al tener dos gobernantes. Y que parece que el caso... Hay casos que se da prácticamente en eso. Pero bueno. No lo veo tampoco muy interesante. Investir al papa de tu... Que tú quieras. ¿Vale? Que una de las grandes batallas del periodo feudal. De a quién se llevaba el dinero y a los hombres de la tierra eclesiástica. Y que querían crear un sistema de relaciones con el papa y la iglesia. Que fuera importante y que ofreciera elecciones importantes, ¿no? Y que no ha sido tampoco como ellos han querido. Y bueno. Pues nada. A ver si sale pronto la nueva expansión. Tengo ganas. Nos hemos quedado un poco con esta idea que tienen ellos del Cruiser Kings 2. Dejadnos comentarios si os parece cuáles son vuestras características favoritas. O cuál ha sido vuestra campaña más divertida. Creo que puede ser interesante compartirlo. Ya lo interesante también. Ha sacado por aquí un post. Que ahora un poco de lo mismo, ¿no? Que el juego superó el millón de copias. Que es interesante. Y sin contar los cientos y cientos de ventas de las expansiones y los DLCs cosméticos. Que esto es interesante porque nos quejamos mucho de los DLCs. Pero hablaremos de esto más profundamente en el vídeo. Este que os he dicho de Paradox. Pero creo que es interesante darle una vuelta al pensamiento siguiente. ¿Se podría sostener Paradox como compañía? El desarrollo que está llevando. Sin la política de DLCs que tiene. Es que creo que merece una pena darle una vuelta a ese pensamiento. Porque es que creo que sin esos DLCs no estaríamos hablando de la misma compañía. Para mal en el sentido de que vale, pues son gastos extra quizá. Pero es que es una forma de mantener tanto los juegos como mantener a la comunidad jugando. Porque si no, quiero decir, si no han sacado expansiones para el Crusader Kings 2. Y a quedarse como el juego original, ¿quién juega? Al Crusader Kings 2 original. Sin apenas parches, ¿me explico? Y ya si se mantiene la compañía en sí. ¿Sabéis? Porque ya hablaremos de ellos. Pero los DLCs obviamente dan dinero y siguen haciendo que los juegos estén en cierto modo a la altura hoy en día. Pero bueno, hay algo de ello en el futuro. Como sea, no quiero entrar en eso ahora mismo. Pero bueno, es importante también decir lo que hemos mencionado antes. Que sumergió a Paradox The F Studio una nueva época de éxito. Es que vale, pues Victoria 2, Joy 2 y tal. Pero es que, y Joy 3. Pero el primer juego viral, entre comillas, de Paradox que ha sido así más popular ha sido Crusader Kings 2. Antes era una compañía para gente muy reducida. Entonces, pues hay mucha gente que estamos aquí gracias a casualizar los juegos, entre comillas. Entonces, por eso yo defendía tanto la casualización de Joy 4 en su momento. Porque le alab posee a mucha gente de entrar a la franquicia y de que se mejore con el tiempo. Aún así, eso no quita de lado otros problemas que haya tenido en el juego. Pero tampoco es el momento de entrar ahí ahora. Bueno, que ha habido un montón de asesinatos, por supuesto. Y bueno, nos hemos, pasan cosas anecdóticas que son muy divertidas. Y bueno, todos conocéis Crusader Kings 2, creo que no hay falta dedicarle mucho más tiempo a describir estos logros que todos conocemos. Y que esperamos que sigan propagándose, ¿no? Que se sigan produciendo y que vivamos nuevas aventuras en el Crusader Kings 2. Y bueno, aquí lo que os interesará a muchos. Para remarcar esta milestone, este hito. Paradox va a dedicar mucha, gran parte de 2017 a celebrar Crusader Kings 2 con su comunidad. O sea, el primer paso de este año va a ser dar un pack de retratos gratuitos para todo el mundo que tenga comprado Crusader Kings 2. El pack de retratos de los indios del sur va a añadir más color y personalidad a aquellos que luchan por el control del gran subcontinente. El pack está disponible aquí. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Voy a ponerlo yo en mi Steam. Que ya no lo he comprado. Tú, 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 tú. Vamos, internet. Vale, aquí tenemos los del Crusader Kings 2. Me faltan varios. Pero bueno. Eh, eh, eh. A ver si lo encuentro. Así que no aparece. South Indian. Míralo. Bueno, quizá vale que no es la gran cosa, pero es gratis. Y mirad, aquí pone eso. Cinco años de aniversario. En serio me voy a poner como que lo va a instalar. Bueno, pero nada. Eh, yo creo que esto es suficiente ya. Se me acaba de abrir el Crusader Kings 2. Y puedo confirmaros que me sale el DLC. Turkish Unit Pack. No me está saliendo el DLC. Por ahí tengo un pack de unidades italiano, tío. Bueno. Pues no sé. Se me tendrá que actualizar el Crusader Kings o alguna cosa por ahí. Del estilo. Pero nada, chicos. Eh, creo que esto es bastante interesante. Eh, haber hablado de... De este, eh... De este aniversario. Un poco la forma de celebrarlo. No sé si... O sea, cuando lancemos la serie del Monks and Mystics. Que seguro que habrá una. Que no me preguntéis con quién ni cómo, por qué. Todavía no lo sé. Eh... Seguramente hagamos algún sorteo, ¿vale? De algún tipo. Para celebrar el aniversario de Crusader Kings 2. Y espero que lo disfrutéis todos también dándole caña. Es uno de los juegos más jugados que tengo en Steam. Por supuesto. Y nada. Espero que disfrutéis de este aniversario. Disfrutemos todos juntos. Y nada. Muchas ganas de la nueva expansión. Por supuesto. Y bueno, si me quiero quedar con alguna anécdota yo de Crusader Kings 2. Por animados también un poco a participar. Me gustó mucho la serie que hicimos de la primera sucesión. Fue muy divertida. La segunda se quedó un poco en el aire. Con el Imperio Wendu y tal. Molo mucho. Además es un Imperio que me mola mucho. Me gustó también la serie del Condado de Rana. Y luego así en partidas individuales. Pues me quedaría con una que hice con una provincia de estas que empezaron en Irlanda. Que la convertí en una república bastante poderosa. Pero bueno. Me acabaron invadiendo. Porque tenía mucho dinero. Pero no tenía tropas. Entonces los malvados ingleses quisieron acabar conmigo. Pero bueno. Iniciaremos pronto una anécdota de Crusader Kings 2. Seguramente en Iron Man. Os confirmaré. Y nada. Ya fuera de esto. Un poco comentaros del canal. Que estoy ahora empezando cuatrimestre y tal. Entonces me tengo que adaptar un poco a los nuevos horarios. Y que seguramente hay un día del que dispongo tiempo. En el que seguramente aprovecharé para grabar vídeos de toda la semana. Al menos de cinco días o algo así. Entonces quizá perdamos un poco de interacción. Pero a lo largo del fin de semana leeré los comentarios y tal. Y mi intención es si hago algún directo. Será el sábado probablemente. No lo sé. Os avisaré por Twitter por supuesto. O por aquí por YouTube ya lo sabéis. Así que nada chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.